¿Qué es la Corte Suprema de Justicia de Colombia? En su demanda, insisto, en el 2017. Son plazos relativamente cortos. La Corte Suprema de Argentina y las de América Latina en general se toman hasta 4 o 5 años en resolver cuestiones de fondo. Aquí la Corte resolvió casi en forma, no inmediata, pero bastante cercana a la exigencia de la demanda. ¿Y qué proponía la abogada ambientalista o cómo fundamentó la abogada ambientalista su posición? Es bastante interesante. Vamos a rescatar algunos argumentos de la demanda. Dice, la caza es cada vez más un objeto de cuestionamiento ético en relación al derecho que le asista al ser humano para disponer de la vida de los animales solo por diversión. Después dice, en otro momento del escrito, una muerte de un animal no humano para la diversión de uno humano, no solo no es constitucional, sino que repugna los principios de solidaridad, dignidad y protección de la naturaleza como sujeto de derechos y bien jurídicamente protegido. La Corte, sucintamente les menciono que resolvió, hizo suyo los argumentos de la abogada ambientalista y en un fragmento de su fallo dice, No es constitucionalmente admisible matar animales con el único propósito de recreación. Esto va a traer seguramente algún rebote a nivel regional, a nivel América Latina. Es una situación que se ha legislado poco, solamente Bolivia tiene una legislación y solamente en relación al medio ambiente, no a la vida no humana, en este caso la vida animal. Pero es interesante saber cómo está Santa Fe, por ejemplo, en relación a este tema. Santa Fe tiene una ley de caza deportiva que es de 1958, es un decreto ley. Ah, nuevita, nuevita. Es un decreto ley, primero un decreto en el momento de la intervención militar y después transformado en un decreto ley. Autoriza en todo el territorio provincial la caza deportiva. Pero sin embargo hubo cuestiones interesantes entre el 2014 y la actualidad. Uno es haber denunciado y promovido desde la provincia de Santa Fe la prohibición sobre la caza de animales exóticos en una estancia ubicada en el departamento de San Cristóbal, que había tenido muchísimas denuncias. Además se le habían secuestrado en su momento o rescatado en su momento 25 pumas en estado de desnutrición, una cosa muy desagradable. O la provincia desde su área de producción, primero y después de medio ambiente, pudo llevar adelante esta prohibición. Y la segunda es que Santa Fe tiene una prohibición, esto también por una resolución del Ministerio del Medio Ambiente, una prohibición de cazar patos en todo el territorio provincial. No solamente por la peligrosidad de la extinción del animal, sino además por la contaminación que genera la utilización de plomo en la caza furtiva de este tipo de especies. Bueno, están los famosos cotos de caza. Bueno, la estancia esta de San Cristóbal que te hacía mención era definitivamente un coto de caza. Hay varios más. Hay muchos más que están habilitados, que son legales, entre muchas comillas, que están habilitados y que ganan fortunas y que tienen que ver básicamente esas fortunas con el turismo extranjero. A ver, ¿se puede entender que en pleno cielo, o sea, que sigamos hablando el día de hoy de cotos de caza, o sea, lugares en los cuales la gente se vaya a divertir matando animales que están encerrados ahí para morir y encontrar la muerte de esta forma? Sí. Es una locura. Además con trampas sádicas, como por ejemplo, soltar lo que te comentaba antes, Pumas en estados casi moribundos al mundo libre, digamos, sacarlos de la jaula para hacer más fácil su caza. Y situaciones bastante similares que además representan una situación de maltrato animal que ninguna autoridad política hasta ahora quiso legislarlo en la provincia de Santa Fe o por el lobby de los senadores departamentales que tienen coto de caza en sus departamentos o por las grandes empresas que los explotan en distintos departamentos de la provincia, sobre todo en los departamentos del centro norte de la provincia de Santa Fe. Héctor, cuando dice, perdón, me voy a la consulta, cuando habla de, que dice, estrictamente para el uso recreativo, o sea, algo así, deja abierta la posibilidad de la caza para aquel que dice, no, yo voy a cazar, pero después me lo como al animal, digamos. No, no está alcanzada. No, claro que no. No está alcanzada en el fallo, no está prohibido, digamos. Claro, o sea, que solamente para aquel que va a cazar y deja al animal tirado, digamos. Porque con ese argumento... Que lo hace con fines recreativos, que lo hace con fines de placer. Claro. Que lo hace con fines de subsistencia no está alcanzado por, en este caso en Colombia, por esta aprobación o por este fallo de la Corte. En Santa Fe eso no está legislado. No está legislado. En Santa Fe hay provisiones concretas sobre esta estancia. Hemos demostrado que en esta estancia había animales maltratados, la prohibimos. Tenemos un informe acerca del peligro de extinción de una especie de pacto concreta en el territorio provincial, la prohibimos. No hay una ley que lo legisle en la provincia de Santa Fe, sino que la ley que está vigente es la del 58, que la habilita a la casa deportiva y a la casa por placer. Bueno, esto es lo que decías, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que es una provincia de casi mil kilómetros, la institución de la provincia de Santa Fe, es una provincia muy extensa. En los departamentos del norte de la provincia de Santa Fe, donde los senadores departamentales tienen relación muchas veces con las empresas vinculadas al turismo de la casa. O son dueños, decían algunos, por ejemplo, de algunos contos del caso, tienen alguna participación, digamos, los conocen. Es muy fuerte el lobby de la propia política para que no se legisle en torno a ellos. Es tan fuerte como el lobby de las empresas exportadoras de pescado o de harina de pescado, la zona de la costa, cuando se discutió la ley de pesca en la provincia de Santa Fe. Son negocios multimillonarios y además estas empresas muchas veces son, en términos legales y blanqueados, las que financian las campañas de muchísimos políticos en la provincia de Santa Fe. Son negocios multimillonarios y además estas empresas muchas veces son, en términos legales y blanqueados, las que financian las campañas de la provincia de Santa Fe.